Los integrantes del grupo de Popsueco Ava anunciaron hoy que grabaron dos canciones nuevas, 35 años después de su último trabajo conjunto de estudio. Decidimos que después de 35 años podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación, lo hicimos, y fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones, explicó Ava en un breve comunicado. La grabación de los dos temas fue la consecuencia de una gira de los avatares del grupo, aseguraron los componentes de la banda, en referencia a sus alter ego virtuales a los que algunos se refieren como avatars. El título de uno de los temas es I Still Have Faith in You y lo cantarán los avatares en un especial de televisión producido por NBC y BBC que se emitirá en diciembre. Puede que hayamos envejecido, pero la canción es nueva. Ya solo el anuncio supuso el éxtasis para sus seguidores y miles lo comentaron en Instagram, a pesar de no haber podido escuchar todavía ninguna de las nuevas canciones. ¡Gracias!